Hoy traigo la roja pues algo quiero contarte No es solo talento es lo que siento combinado con un arte Unos versos regalarte y hoy por la ocasión una canción voy a rapearte Soy ese cajero que te despide sonriente Soy el vigilante que te protege valiente Soy esa sonrisa de mi gente Soy esa fidelidad de los mejores clientes Y hoy estoy más feliz que en el bailatón Voy a rapear o a cantarte con el corazón A soñar, volar como un cohete Mucho gusto compa, un saludo de la 227 En segundo hogar, hoy le canto en versos Me dedico a escribir, a decir lo que yo pienso Y esta vez te lo escribo en texto Te dedicaré una rima por cada cosa que perdi Yo y yo soy feliz, eso se presiente Cierro el general y sonrío generalmente Al día de hoy quien lo diría Que los mismos compañeros se convirtieron en mi familia Somos tía, a mi familia se le respeta Dedicada para los que sudamos la camiseta Somos tía, puse parte de esta melodía Que suene mucho hip hop, un consejo pa' radio tía Y no importará que se pasen los días Mi mano tomarás, esto es lo que quería Hoy no pienses más, vive esta melodía Bienvenido a tía, ya eres parte de mi familia Y no importará que se pasen los días Mi mano tomarás, esto es lo que quería Hoy no pienses más, vive esta melodía Bienvenido a tía, ya eres parte de mi familia Va por ese jefe que se convierte en líder Por ese perchero que suda Pero de todos modos sigue Por esa cajera que sonríe Por ese personal que la lucha a diario Y nunca se rinde Por el personal de sistemas Por la chica tarjeta más Que resuelve tus problemas Por mis compas y mis hermanos Por los de Fruber y también por los de recursos humanos Por personal tiempo parcial Por las de caja central Por el chico que se dedica a cobrar O a perchar, vigilar O a barrer o a trapear Mientras lo hagas de corazón Nada te debe importar Es por ti Perdón si no te nombro Pero en fin Si tienes tía en el pecho Esta canción es para ti Es por ti Dime si lo sientes No es 2018 Esto es tía para siempre No importará Que se pasen los días Mi mano tomarás Esto es lo que quería Hoy no pienses más Vive esta melodía Bienvenido a tía Ya eres parte de mi familia No importará Que se pasen los días Mi mano tomarás Esto es lo que quería Hoy no pienses más Vive esta melodía Bienvenido a tía Ya eres parte de mi familia No importará Que se pasen los días Mi mano tomarás Esto es lo que quería Hoy no pienses más Vive esta melodía Bienvenido a tía Ya eres parte de mi familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!